Bruja Bruja Ven bruja ven Ay 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 Chiquilla Ven Jejeje ¿Quién es? ¿Quién es bruja? Jejeje Ven, hola, hola, ven saluda al video ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hace calor no? Jejeje Muy guapa la perra Tengo una mica que me encantaría venirse Ahí se la ventera Bruja Ven Mira, mira ¿Quién ha llegado? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué guapa? ¿Brujita? ¿Eh? Hola Un saludo a la cámara Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.